Nicki Nicole confirma ruptura tras infidelidad de Peso Pluma Nicki Nicole ha confirmado lo que ya se rumoraba en las redes sociales. Su relación con el cantante regional mexicano Peso Pluma ha llegado a su fin por una infidelidad por parte del cantante. Esto luego de que un video donde Peso Pluma es el protagonista le diera la vuelta al internet y a las redes sociales, pues el mexicano fue visto en Las Vegas agarrado de la mano con otra mujer diferente a Nicki Nicole. Esto tomó por sorpresa a la Argentina y a los seguidores de esta pareja. Horas más tarde de que este video se viralizara, la Argentina se pronunció a través de sus historias de Instagram donde escribió El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando ya no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Esto confirma los comentarios y rumores por parte de los seguidores de la Argentina, Nicki Nicole, quienes tacharon de infiel al intérprete de Lady Gaga. ¿Esperabas que la relación de Nicki Nicole y Peso Pluma llegara a su fin por una infidelidad? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.